¿Qué altura de vuestro debate? Realmente muchísimas gracias. Diferencias sí, pero con la intención de escuchar al otro y de construir un mejor país. Ese sin duda quiere ser el espíritu que nos convoque. Muchas gracias por acompañarnos en este importante panel de Enagro. Recuerden ustedes de publicar fotos y comentarios en redes sociales y etiquetarnos en la cuenta de ex e Instagram de la SNA, arroba SNA-Chile, con el hashtag GatoEnagro2023. Y también de contestar las encuestas que encontraron en sus mesas. Vamos ahora, luego, a esta importante foto de estos muy buenos y de gran altura políticos. A quienes despedimos con un nuevo aplauso, por favor. A invitarlos rápidamente al segundo panel. Siembras para volver a crecer. Escucharemos a un destacado economista nacional responsable de las finanzas públicas de nuestro país como Ministro de Hacienda por varios años. Y hoy liderando un destacado y activo Centro de Estudios Políticas Económicas y Sociales para Latinoamérica. CLAPES UC. Además, y sé que lo que más le gusta, un destacado agricultor. Me refiero a don Felipe Larraín, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Don Felipe, por favor. Bueno, vamos a ver si... Bueno, muy buenos días Casi buenas tardes, pero estamos partiendo un poquito tarde Así que yo espero que, por favor, el tiempo que está incurrido No me lo consideren dentro del mío Quiero agradecer en forma especial la invitación De la Sociedad Nacional de Agricultura Al evento En Agro Quiero agradecer en especial a Antonio Walker Mi amigo, presidente A la directiva, saludar a la directiva A los expresidentes, a quienes veo aquí también Quiero saludar en especial también a mis colegas agricultores Yo soy agricultor en la región de Valparaíso Y en la región del Maule Así que muy orgulloso de ello Y muy contento de estar acá Quiero partir con una mirada al escenario internacional Lo primero es decir que el crecimiento mundial Este año va a andar en torno al 3% El próximo año en torno a 2,9% Y las proyecciones están por debajo del promedio histórico Del periodo 80-2022 Que está en 3,4% Esto estamos en un mundo Ya lo decían en los paneles En el panel anterior Un mundo complejo Un mundo difícil Claro que sí Y un mundo con riesgo de recesión En alguno de nuestros principales mercados Tal vez una buena noticia Dentro de esto Que la inflación total Ha descendido en la mayoría de los países Pero el componente subyacente O sea ese componente tendencial Se mantiene elevado Se mantiene alto Dentro de esto También apuntar a lo que está pasando En el mercado de las materias primas El precio del petróleo subió Luego del ataque jamás Hoy día está en torno a 90 dólares por barril Y eso es parte de lo que está influyendo En este momento Sobre los precios de las bencinas Que los sentimos todos los chilenos De una manera u otra Y el tema Las preocupaciones de la extensión geográfica Del conflicto En Medio Oriente ¿No es cierto? Llegan incluso a Irán Que ha tenido un fuerte aumento De su producción Y que hoy día representa Cerca del 4% De la producción mundial O sea este es un conflicto Que de alguna manera Y esta es parte importante del problema Estos conflictos que se globalizan Por otra parte En Estados Unidos Dos preocupaciones El déficit Y la deuda pública La deuda pública ¿No es cierto? Lo que está pasando con la deuda pública Es que hoy día ya es Más de 100% del PIB Pero esto ¿Qué es lo que va pasando? Que hoy día tenemos Tazas de interés en torno al 5% Tazas de interés De los bonos largos Cuando se renuevan Los bonos a tasas cortas Y se tienen que recontratar Los bonos a tasas más largas Tenemos un aumento En el gasto De intereses de Estados Unidos La deuda crece Los intereses Se expanden Y ahí tenemos una preocupación Que yo creo Es importante de destacar Estados Unidos en este momento No se ha hecho cargo De frenar su déficit El déficit norteamericano Está sobre 6% del PIB Y eso significa Cada vez más ¿No es cierto? Intereses Más costo de interés Más gasto Por otra parte Tenemos El alza de tasas de interés En Estados Unidos Hoy día Las más altas Desde antes de la crisis Up prime Fíjense ustedes Que esta tasa La tasa En torno al 5% No se daba Desde 2007-2008 Esto es desde antes De la crisis Up prime China Hemos hablado Yo quiero compartir Una preocupación Respecto de China Después vamos a verlo Somos Extraordinariamente Dependientes De China Lo sabemos China recupera Algo del impulso En el tercer trimestre Y mejora Las proyecciones De crecimiento Para 2023 y 2024 Pero estamos en un proceso De desaceleración O sea En el corto plazo Estamos un poco mejor Pero la economía china Por supuesto Ya no se expande A las tasas del 9-10% Hoy día se está expandiendo En tasas En torno Entre el 4,5% Y el 5% Pero ¿Qué es lo que vemos Hacia futuro? Que Vamos a crecer La economía china Se va a ir a crecer Entre el 3% Y el 4% Si ustedes ven Que es lo que Podemos Anticipar Para fines de la década Ahora Alguien podría decir Que 3 a 4% No es malo ¿No es cierto? Que 3 a 4% Es una economía Muchísimo mayor Muchísimo más grande Pero Pero ciertamente Que Estamos en una fase De desaceleración De la economía china Que nos dice Y nos llama la atención Sobre la importancia De buscar mercados alternativos Y no tener La dependencia Que tenemos hoy día Respecto de China Y por último La ralentización Del comercio mundial Nosotros este año Las proyecciones Son que el comercio Crezca menos del 1% Nosotros somos Se recordaba aquí recién Una economía Muy globalizada Un país Muy globalizado Y el comercio mundial Este año Está creciendo en 1% Muy por debajo Del casi 5% Promedio De los últimos 20 años Antes del 2020 Entonces Este crecimiento Esperamos que sea mejor El 2024 Un crecimiento En torno al 3,5% ¿Cuáles son? Recapitulemos entonces Los principales riesgos Del escenario externo Una desaceleración Más profunda Del crecimiento mundial Que es lo que estamos viendo Hoy día Ese es uno De nuestros riesgos En segundo lugar Una inflación Subyacente Que es aún alta En tercer lugar Los precios De las materias primas Se vuelven más volátiles Y en particular El precio del petróleo Nosotros importamos Más del 95% De los combustibles líquidos Que consumimos El precio del petróleo Aumentando Lo que significa Un tema Se intensifican Los conflictos geopolíticos Teníamos Rusia y Ucrania Hoy día tenemos Israel jamás Tenemos un tema También con esto Que tiene Como hemos visto Repercusiones económicas Y en Estados Unidos Tenemos la política monetaria Y las tasas de interés ¿No es cierto? Más altas Por más tiempo Estas tasas del 5% La posibilidad De que se reduzcan Vamos a tener un periodo En que las tasas de interés Van a permanecer más altas Los aumentos En el déficit fiscal Y deuda pública Que veíamos recién ¿No es cierto? El riesgo Del cierre de gobierno A medida de noviembre Fíjense que todavía No se ponen de acuerdo En Estados Unidos Que va a pasar En la Cámara de Representantes Quien va a ser El presidente De la Cámara O sea El Speaker of the House Todavía no tenemos Humo blanco En esta materia Y estamos enfrentando El posible cierre de gobierno A mediados de noviembre Del próximo año Creo que A mediados de noviembre Del próximo mes Entonces estamos Frente a una situación compleja Y además Las elecciones presidenciales En el año 2024 Que van a poner También ponen Una cierta incertidumbre Sobre lo que va a pasar En la economía norteamericana En China ¿No es cierto? Tenemos Un crecimiento económico Que se desacelera Y algo Que ustedes podrán haber seguido El riesgo ¿No es cierto? Del sector inmobiliario ¿No es cierto? Con efectos En los mercados financieros Tenemos otra gran compañía china Inmobiliaria Que está con problemas serios Y eso En la medida que siguen Fracasando Compañías inmobiliarias Eso tiene una repercusión En los mercados financieros chinos Bueno Eso Es para dar Un breve Panorama De lo que está pasando En el mundo exterior Y luego Ahora nos vamos A la economía chilena Chile inmerso En este mundo ¿Qué nos ha pasado? Decía por ahí Que Alguien decía La política Está enferma Y yo creo que La economía Está enferma Lamentablemente Debo decir Que nuestra economía Se enfermó La pregunta es ¿Cómo salimos? ¿No es cierto? Pero yo les quiero mostrar Que Hay un punto bien Bien clave Acá Desde 2014 La economía de Chile Ha crecido en promedio 2% O incluso Entre el 1,9% Y el 2% Anual Muy lejos Del 5,3% Que registró En el periodo 1990-2013 O sea Aquí hay un claro Quiebre En un año preciso El año 2014 Por lo tanto Creo que hay que ser Bastante preciso En esto Y decir Tenemos problemas En la economía chilena Los problemas Los tenemos Desde hace un tiempo Esto no comenzó Este año No comenzó El año anterior No comenzó Con la pandemia No comenzó Con el estallido social Pero algo nos ha pasado En los últimos 10 años Que hemos tenido Esta situación Y si ustedes ven Este gráfico Me parece a mí Muy decidor Hasta 2013 La economía chilena Iba cerrando La brecha Con los principales Países del mundo La brecha económica Con Ustedes ven Australia Canadá Alemania Nueva Zelanda Portugal Reino Unido Estados Unidos Y vamos Eso Que tienen ustedes Es El PIB per cápita chileno Dividido por el PIB per cápita De estos países En la medida Que vamos creciendo Vamos cortando la brecha Y que nos pasó A partir de 2014 Que hemos retrocedido Respecto De los principales Países O sea No estamos convergiendo En este momento Me parece que este es un tema Bien central Y también apunta A este año El 2014 Y que está pasando En 2023 En 2023 En 2023 La economía chilena Crecería nuevamente Menos que la región Y menos que el mundo Chile creciendo Voy a tomar la estimación Del Banco Central Menos 0.25 O sea Este año La economía Mire Con suerte Claro Uno dice Puede llegar a cero Pero la proyección del central Es que vamos a caer Menos 0.25 Y vamos a estar En una liga En que no nos gustaría Estar Con todo respeto Por los países Que estamos en esta liga Pero son los países Que van a decrecer Este año Que son Argentina Haití Y Chile Serían los tres países De Latinoamérica Donde habría una caída Una caída del PIB En 2024 ¿Qué es lo que va a ocurrir? En 2024 La economía chilena Se va a expandir En el mejor de los escenarios En torno a su potencial Yo me quedo Yo estoy más cerca De las proyecciones Del Banco Central Que las de Hacienda Las de Hacienda Son bastante Más optimistas No hay mucha diferencia En 2023 Porque el 2023 Está jugado Pero para el próximo año Si ustedes toman El punto medio ¿No es cierto? De la proyección del central Es de 1.75 O sea Estamos creciendo ¿Y cuál es el problema? Que este es el crecimiento Más o menos El crecimiento tendencial De la economía chilena O sea Hoy día estamos con un potencial En torno al 2 Y cuando la población Crece al 1 Si el producto crece Cerca del 2 Vamos a estar creciendo Con suelta el per cápita A 1% Y cuando crecemos A 1% Nos demoramos 70 años En doblar El producto per cápita Entonces Este tema A mí me parece importante Dentro de este escenario ¿No es cierto? Tenemos la tasa de desempleo La tasa de desempleo Anotó su décimo Aumento interanual consecutivo A 9% Que es su nivel Más alto Desde el segundo trimestre Del 2021 Tenemos casi 900.000 Personas desocupadas Y un aumento De más de 127.000 Desempleados En 12 meses Y faltan Más de 450.000 Empleos Para recuperar La tasa De ocupación Pre-pandemia Por eso Alguien Habló De la emergencia laboral Hace poco Hablamos de la emergencia laboral ¿Por qué? Porque estamos con un mercado Con una tasa de desempleo De 9% Con empleos Que son más precarios Tenemos una informalidad Alta Ustedes saben Que la informalidad Del mercado laboral Es alrededor del 30% De la fuerza laboral Es informal O sea Ahí tenemos Un tema Serio Y dentro De la agricultura Ganadería Hay del orden De 150.000 Empleos Menos Que la situación Desde antes De la pandemia Entonces Es indudable Que aquí hay Una serie de problemas De los cuales Nos tenemos que hacer cargo Una parte positiva Es que la tasa De política monetaria ¿No es cierto? Que está Bueno, tenemos definición Mañana Del Banco Central Vamos a tener Un recorte de tasa De todas maneras Es muy difícil Crecer con estas tasas También O sea Vamos a tener Una caída En la tasa Del Banco Central Y los operadores Esperan Unas dos bajas Más de tasas Para terminar el año Entre 8 Algo sobre No es cierto 8% Eso En términos De nuestra Política monetaria Y ahora Vámonos a un tema Más reciente La situación Fiscal de Chile Y Standard & Poor Bueno Standard & Poor Es una agencia Internacional Importante A agencia Clasificadora De riesgo Que le pone nota A nuestra economía Le pone nota Pero le pone nota En el sentido De decir Oye Que capacidad De pago Tiene la economía Chilena Y nos cambió Mantuvo la clasificación Pero Mantuvo la clasificación En A Pero rebajó La perspectiva Esto se llama El outlook Lo rebajó De estable A negativa Y por qué Dijo Debido Al débil Consenso político En el país Que demora La aprobación De políticas públicas Que impusen El crecimiento Y su posición fiscal O sea Nos hace un llamado De atención Sobre el que A mi juicio Es el principal problema De la economía chilena Que es la falta De capacidad De crecer Y Básicamente La pregunta Que nos hacemos Yo Ahí estoy mostrando Esto no es porque No tengamos un pacto fiscal Es porque No hemos podido Llegar a consensos Políticos Importantes En una serie De temas Y porque Hemos reducido Nuestra capacidad De crecer Y porque también Ha habido un deterioro De nuestra posición fiscal Lo están diciendo Las agencias Clasificadoras externas Yo espero que no sea así Pero en general Estas rebajas Del outlook De los países Estas rebajas No es cierto De la perspectiva Anteceden Las rebajas De la clasificación Crediticia Y nos va a revisar Luego Otras agencias Entonces estamos Esto yo lo tomaría Como un llamado De atención Respecto a la economía chilena El balance fiscal El déficit Estructural Va a ser mayor Este año Y se va a mantener Alto En 2024 Si ustedes se fijan Lo que pasó En 2022 Tuvimos superávit fiscal Hoy tuvimos superávit fiscal Chico pero Importante Básicamente Por el Precio extraordinario Que tuvo el litio Que generó Casi 5 mil millones De dólares De Recursos Fiscales Ese año O sea una recaudación De 5 mil millones De dólares por litio Eso no se va a dar Este año Y hoy día Estamos De vuelta A nuestra realidad Con un déficit Estructural De 2,6% Del PIB Que se va a mantener Cerca del 2% Para el próximo año Y el gobierno Partidas que no son déficit Pero que hay que financiar Y también Hay que financiar La reprogramación De la deuda pública Las deudas que van venciendo Y hay que colocar deuda Para pagar Esas deudas ¿No es cierto? Bueno ahí tenemos Bueno ahí tenemos Amortizaciones Y otras por 7 mil Pero hay del orden De 4 mil 500 millones De dólares Que no están Explicados Por lo menos que Yo No voy a decir Como con Dorito Que decía Exijo una explicación Yo solicito Una explicación De 4 mil 500 millones De dólares Que no se han explicado Respecto de por qué Tenemos ese techo Tan alto De la deuda Y por qué No estamos preocupados De la deuda pública Porque estamos Pasando Estamos llegando Al umbral Del 40% del PIB Y las proyecciones Son que vamos a estar Peligrosamente cerca Del tope Que es el 45% Del PIB Para la deuda pública Pero eso Con un supuesto Que lo digo Con responsabilidad Con un supuesto De crecimiento Del gasto público En los próximos 4 años De menos del 1% anual Entonces yo me pregunto ¿Ustedes creen Que vamos a poder Hacer crecer Que se va a poder Hacer crecer El gasto público Del orden del 1% Menos Que he hecho Del 08% El crecimiento Del gasto público Para llegar No es cierto A sostener la deuda Bajo el 45% O sea que Lo que es más probable Es que en este escenario Nos vamos a seguir acercando A una deuda Del orden del 45% Bueno Yo quiero identificar Algunos de los temas Y luego Porque mi idea Es que Es que salgamos Contentos También ¿Ah? O sea No que salgamos deprimidos Pero yo tengo Pero a mí me conviaron Yo quiero Tengo que contar la verdad Bueno ¿Cuáles son Los problemas estructurales? Lo primero Cuando uno quiere decir Una solución Problemas estructurales Detrás del crecimiento económico De este menor crecimiento En primer lugar Que llevamos Llevamos En los últimos 10 años 8 años Con productividad Negativa O sea Tenemos un tema Serio De productividad Esto de la productividad Que es lo que es La productividad total De factores Como estamos combinando Los recursos productivos Para conseguir Crecer Y llevamos Este periodo De 8 De 10 años Con crecimiento Negativo Pero no es solo Un problema de productividad Tenemos un problema De inversión Tenemos Crecimientos negativos Fuertes Y la inversión Está creciendo En la última década Con un crecimiento Promedio Del 1% anual La inversión Siendo que antes Crecíamos Al 8 8 En el periodo 1990 2013 O sea Aquí se nos cayó La productividad Y se nos cayó La inversión No digo que no tengamos Problemas en el mercado Laboral Pero esto es Sin duda Un problema Serio Que tenemos En caída de inversión Y como nos gustan Las comparaciones Internacionales Yo voy a contarles La comparación De Chile Con la OCDE Chile es el país En que más Se ha desacelerado La inversión Entre el año 2000-2013 Respecto 2014-2021 Pasamos Del 9% Al 0,8 Del 9% Al 0,8 Es una caída ¿No es cierto? De 8,2 puntos Y eso nos deja Como el país De la OCDE Donde más ha caído La inversión Entonces a mí me A mí me parece Que estas cosas Estas cosas son Llamados de atención Para nuestro país ¿Qué nos está pasando? Que estamos con estas caídas De inversión Que estamos con Esta inversión Llamo El propio Banco Central Dice este año Crecimiento negativo El próximo año Crecimiento negativo también Y si ustedes ven Y otro tema No es solo Inversión Productividad ¿Qué es lo que está detrás De esto? La permisología La permisología Nos está matando Alguien dijo Que la permisología Lo ponía nervioso Una alta autoridad económica Yo creo que nos está matando Es más que nervios Esto es más que nervios O sea Fíjense ustedes Que solamente En algunos proyectos Las rutas críticas Llegan a 11 años Imagínense 11 años Para proyectos De envergadura Cómo decir Cómo poder explicar Que hay instituciones Que están aquí ¿No es cierto? Y que tienen Periodos legales De respuesta Este es el plazo legal Fíjense que Los plazos legales 6 meses 2 meses 3 meses Y los de 6 La subsecretaría De fuerzas armadas Con todo respeto Y aprecio Se toma 34 meses En aprobar los proyectos Y no pasa nada Entonces Realmente tenemos un problema El presidente lo dijo Dijo que está preocupado De este tema Bueno ojalá Que la preocupación Conduzca a la acción Y que realmente Nos preocupemos De que las instituciones Cumplan Con los tiempos Bastaría Que las instituciones Cumplan con los tiempos legales Los tiempos legales Máximos Y que no se pasen Fíjense que aquí La DGA Con todo cariño Por la DGA Se toma 49 meses En responderla Y tiene un periodo máximo De 6 meses Y no pasa Nada Entonces Me parece que Es un tema Es un tema Importante Este Que espero Que tengamos Alguna solución Y algún avance En los meses En los meses O las semanas Que quedan Porque vamos a conocer Un proyecto Se dijo que se había encargado El ministro Grau Fantástico Aprovecho a pasar un aviso Tenemos un seminario El 2 de noviembre Sobre permisología En Clape-Gusé Así que los dejamos A todos invitados Hay posibilidad De ir presencial Y el tema Es cómo Cómo superar El problema De la permisología Otro detallito Chile bajó Cuatro puestos En el ranking De competitividad De su sistema Tributario Y quedó en el lugar 35 De 38 países Que mide Este índice Internacional Hecho por Autoridades externas Ahora les quiero decir más Si es que hubiéramos Aprobado el proyecto Tributario Que se rechazó en marzo Estaríamos peleando El último lugar Yo creo que Eso es La verdad De lo que pasaría Bueno Entonces ¿Qué oportunidades tenemos? Tenemos muchas oportunidades Pero déjenme hablar Un momento Sobre incertidumbre La constitución Y otros desafíos La incertidumbre Económica Nosotros medimos En Clape Todos los meses El índice de incertidumbre Económica Lo medimos cuantitativamente Y nos encontramos Con que Aunque la incertidumbre Ha bajado Desde los máximos Que alcanzó ¿Cuándo fue el tope De incertidumbre? Justo antes Del proceso Constitucional anterior Justo antes De septiembre Del año pasado Alcanzamos el máximo En 15 años Que medimos Este índice Alcanzamos el máximo De incertidumbre Bueno Y la incertidumbre Ha bajado Desde ese máximo Pero está empezando A aumentar de nuevo Esto es uno De los mayores Problemas Para ahuyentar La inversión Que la necesitamos Como el agua Necesitamos Que las empresas Que las personas Inviertan Y resulta que Estamos con este índice En aumento Dentro de poco Vamos a conocer Nuevos índices Y probablemente Estos índices Van a ir al alza Y una de las principales Fuentes de incertidumbre En las dudas Sobre el proceso Constitucional Yo quiero El presidente De la SNA Se refirió Al tema Constitucional Yo quiero Referirme brevemente Si ustedes ven Esa cifra Se han ido estrechando Pero no está No está fácil Esto Pongámoslo así ¿Qué es lo que nos dice Una lectura Sobre el tema Económico De la constitución Yo quiero destacar Algunos puntos Económicos De orden público Económico En el nuevo texto Que alguien puede decir Mire si esto es Ya lo dijeron En el panel pasado Esta cosa De decir Oye hay que ver El texto antes Oye si el texto Está prácticamente listo Está prácticamente listo Se consagra El Estado Social Y Democrático De Derechos Que promueve El desarrollo progresivo De los derechos sociales Con sujeción Al principio De responsabilidad fiscal Se mantiene La autonomía Del Banco Central Y se le dan Los objetivos Básicamente Los que tiene hoy Muy razonables Criterios objetivos Y predefinidos Para transferencia De recursos A las administraciones Territoriales Se consagran Mecanismos De descentralización fiscal Se consagra También Se mantiene La iniciativa Exclusiva Del presidente También La libertad De elección En seguridad social En propiedad De las cotizaciones De seguridad social También Y se promueve La libre competencia Se protege Al consumidor Fomenta El emprendimiento Y la innovación Y todo ello Con atención Al medio ambiente Y la sustentabilidad No hay tiempo Para hablar más Pero yo les quiero decir Una cosa Yo creo que llegó El momento En que Las constituciones No son Un traje A medida De cada uno Es imposible pensar Que estamos frente A una constitución Perfecta Pero creo que En los avances Del proceso Creo que uno puede decir Yo al menos puedo decir Responsablemente Habiendo estudiado El texto Lo que está saliendo Que aunque tengo Diferencias con el texto Que las he expresado Públicamente Yo me declaro Claramente A favor De este proceso Bueno Para resolver La incertidumbre Creo que es esencial Resolver este proceso Constitucional No solo por cerrar Una etapa Porque creo que El texto Que está emergiendo Es un buen texto Con posibilidades De perfeccionamiento Pero es un buen texto Y hay que destrabar Las reformas Tributarias Y de pensiones Algunas reflexiones No es cierto Pero hay que destrabarlas Bien No basta con decir Mire Ya Resolvamos este tema Y quedémonos Con una mala reforma No Sector externo Bueno Un tema importante El tipo de cambio real Aumentado Estamos en una coyuntura ¿Qué es lo principal Detrás del tipo de cambio real En este momento? Lo que está pasando Con las tasas Entre Chile y Estados Unidos Y mañana Ya lo veíamos Que vamos a tener Vamos a tener probablemente Una nueva baja de tasas Y nos queda Bastante espacio todavía Para reducir la tasa Mientras en Estados Unidos Se mantiene O quien sabe Suba una vez más Estamos con los ciclos cambiados Y esto pone presión Sobre el tipo de cambio chileno Lo otro Un 94% De las exportaciones chilenas Llegan a países Con los cuales tenemos Acuerdos comerciales Chile tiene La red De acuerdos comerciales Más Importante Más amplia Del mundo Fíjense 94% De nuestras exportaciones Llegan a países Con los que tenemos Algún tipo de acuerdo comercial Algunos son acuerdos Grandes E importantes Comprehensivos Otros son acuerdos Más limitados El TPP Ustedes lo conocen bien Ustedes fueron Grandes impulsores De que Chile No solamente Firmara el TPP Sino que el TPP Se aprobara Se promulgara Pasara por el Congreso Que el gobierno firme Para que Chile Entre Y ganamos Alrededor de 3.000 líneas Arancelarias Chile gana beneficios A pesar de ser El único país Que tenía acuerdo Libre comercio Con todos los otros Del CPTPP Bueno pero La pregunta que yo creo Que es de rigor ¿Por qué nos demoramos Cinco años? ¿Qué pasó? O sea Yo agradezco Que estemos adentro Pero nos demoramos Cinco años en llegar Y en este tema Muy importante Los tratados Porque Porque nosotros Tenemos una alta Dependencia de China Y ustedes la conocen Hoy día Casi el 40% De nuestras exportaciones Están concentradas En el mercado china Y China Y después Un muy distante Segundo lugar De Estados Unidos Esto Es algo que Si ustedes Se hubieran parado El año 2005 ¿En qué? ¿Por qué el 2005? Porque ese fue el año Que firmamos El tratado De libre comercio Con China Chile exportaba El 11,8% De sus envíos A China Y hoy día Estamos virtualmente En el 40% O sea Esto es Una verdadera revolución Que ha ocurrido acá Protagonista Muy importante El sector Agrícola Chileno Oportunidades De crecimiento Bueno Ustedes las conocen Pero Lo que a veces Lo que a mí me causa Una cierta frustración Son las tremendas Oportunidades Que tiene Chile Y lo poco Que las estamos Utilizando Porque Al final del día No es solo Tener los recursos Tener las ventajas Competitivas Sino que Es necesario Aprovechar Esas ventajas Tenemos ventajas En el litio Bueno El litio Es un recurso Estratégico Que ha tenido Un gran incremento De precios Se ha corregido Fuertemente este año Llevamos como Un 70% De caída En el precio Del litio Respecto De su pic Somos los segundos Productores Del mundo Éramos los primeros Éramos los primeros Y como este proceso Es Éramos los primeros Hasta 2015 Pero ahora Acaba de descubrirse La mayor reserva De litio Del mundo ¿Dónde? En Estados Unidos Porque la oferta Responde Al final del día Con los incentivos Las ofertas Responden Entonces Y mientras que pasa Nosotros seguimos Discutiendo La política nacional Del litio Muy importante Pero Pero los otros Están Mientras nosotros Discutimos La política nacional Del litio Los otros países Están aprovechando De invertir Y producir litio Y nos están Hay un informe Que dice Que hacia el año 2030 Argentina Nos va a sobrepasar Como productor de litio Bueno Yo creo que esas cosas También Nos deberían preocupar Chile cuenta Con condiciones Naturales Excepcionales Para generar Energía renovable Sin duda Estamos en el top 15 Mundial De mejores países Para invertir En energías renovables Particularmente En hidrógeno verde Y saben una cosa Muy importante Porque después La huella de carbono Nos podemos encontrar Con que los mercados externos Empiezan a penalizar La huella de carbono De los productos Y nos puede pasar Como sector agrícola Que digan Mire señor ¿Sabe qué? Nosotros le vamos a poner Un arancel Como ya ha anunciado La Unión Europea Que va a ser Un arancel De acuerdo A la huella De carbono Que usted tenga Entonces producir Con energías limpias Es una ventaja competitiva Para nuestro país Yo quiero De todo lo que A mí me parece Importante En este momento Y se ha mencionado aquí El presidente Mencionaba En sus palabras Introductorias Todo lo que se ha avanzado Con una serie de países El presidente El presidente De la república El presidente De la SNA Pero por Dios Qué interesante Yo mirando El caso de India India Como un potencial Enorme Chile hoy día Tiene un acuerdo De alcance parcial Con la India Pero Destino de nuestras exportaciones El no cobre Enviamos 400 millones de dólares De 100 mil De casi 100 mil El año 2022 Y qué es lo que pasa Que enfrentamos Bastantes restricciones Al comercio Con la India Y ha sido Re difícil Avanzar Con India Entonces Yo escuché por ahí Que hay unas Hay tratativas Leí Que hay tratativas Para poder Profundizar El acuerdo Con la India Eso me parece De la mayor importancia India hoy día Como ustedes saben Pasó a China El país más poblado Del mundo India puede ser La próxima China Miren lo que está creciendo La India Tasa de crecimiento En torno al 7% anual Una economía más pobre Bueno Y La importancia Del sector agrícola Del sector agroalimentario Ya hablábamos Yo me creo A pie juntilla Las palabras Del presidente Walker Cuando dijo Chile potencia Ecoalimentaria Yo le creo Completamente Esas palabras Presidente Creo que existe Una tremenda oportunidad De que Hoy día Si se toma El conjunto De exportación En torno a 19 mil millones De dólares Del sector Entendido en términos amplios La posibilidad De aumentarlo Fuertemente Y con esto Concluyo Chile tiene Chile tiene Enormes potencialidades De crecimiento Pero hace 10 años Nos olvidamos De crecer No vamos a recuperar Un crecimiento sólido Solo con la baja En la tasa interna Hay gente que dice Que cuando la tasa baje Que Chile Volverá a crecer No Se necesita Mucho más que esto Tampoco Con un pacto fiscal Que contemple Una reforma tributaria Ante inversión Y empleo Tenemos que avanzar En permisología Resolvamos el proceso Constituyente Y no incestamos En una reforma tributaria Que ataque la inversión El empleo Y el crecimiento económico Si juntamos Todas estas cosas Y logramos despejar Nuestro panorama institucional Con una nueva constitución En que cerremos Definitivamente Este proceso Y no insistir En reformas Que ya Fracasaron Y que Nos está diciendo Claramente Standard & Poor Y las agencias externas Que tenemos un problema Creo que tenemos Una enorme oportunidad De retomar La senda Del crecimiento Si no Nos vamos a quedar En la trampa Del ingreso medio Muchas gracias Aplausos Aplausos Muy bien Muchas gracias Don Felipe Larraín Por su sin duda Completa Interesante Presentación Nos vamos ahora A un excelente Y entretenido Panel Que no me cae en duda Será muy desafiante Para todos nosotros Es el tercer Y último panel Agricultura competitiva Y sustentable Para ellos Hemos invitado A tres destacados Panelistas Don Iván Vera Fundador y director De Inspiral Magical Y Turingo Un verdadero experto En innovación Que nos contará El potencial de Chile Para producir alimentos Desde nuestro desierto Doña Isidora Molina Directora De Efecto Manada Quien ha sido clave En el desarrollo Que ha ido teniendo La agricultura regenerativa En nuestro país Y sus impactos productivos Y medio ambientales Y Don Aurelio Montes Fundador de Viña Montes Y sin duda Un referente En el mundo del vino Que nos ilustrará En la importancia Y las claves Para sostener Y conquistar mercados Para nuestros productos Les pido por favor A los tres Que suban Nos sentamos aquí Aurelio Por favor Isidora Gracias